Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor Que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada Testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora, en Cristo, en Cristo Contemos y demos gracias a Dios, fruta y gloriosa mujer paraguaya El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios, fruta y gloriosa mujer paraguaya El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor A cada paso dejaba alegría, avivada por la Eucaristía Y así con santa osadía, todo siempre ofrecía Apóstol incansable de sus obras, instrumento dócil para gloria de Dios Cantemos y demos gracias a Dios, fruta y gloriosa mujer paraguaya El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios, fruta y gloriosa mujer paraguaya El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Ayúdanos amada chiquitunda, para renovar nuestros y adiós A entregarnos a nuestros hermanos, con caridad por la salvación Cantemos y demos gracias a Dios, portándonos amor que el Paraguay mejor El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios, fruta y gloriosa mujer paraguaya El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor Por un Paraguay mejor El pueblo clama tu intercesión, por un Paraguay mejor